Este domingo, en las instalaciones del emparrillado Estadio Jackie Heredia, se llevaría a cabo la inauguración a la pretemporada juvenil de Tochito, Nafais. Acompañados de padres de familia y presidentes de los clubes se reunían en este evento. Los equipos que conforman el torneo estuvieron presentes para la inauguración. Equipos como Acereros, Burritos Pardos, Águilas Moradas, Piedes Rojas y algunos equipos escolares invitados como la técnica número 4. La banda musical del Sotitec Saltillo estuvo presente ambientando el evento. Seguido de los respectivos honores a la bandera. El presidente de Afais, Luis Suárez, subió al estrado y dirigió estas palabras. 8, esperemos que gane el mejor, que para eso yo creo que se están preparando bastante y mucho, mucho éxito lo que es en este escenario, en estos días y que sea el primero de tantos y que deje huella el Tochito Afais. Donde también los equipos estuvieron atentos al decálogo del jugador, donde participaron Daniela y Pablo Cepeda, ambos del club de cargadores. Por último, los directivos de Afais realizaban el pase de inicio de la temporada. Con esto, oficialmente se da inicio a esta temporada 2018 de Tochito Prejuvenil en Afais. Para RCG Deportes, Juan Sánchez.